¡Ay, ay, ay! Momento de recibir al dios de la loche, ¿podemos llamarlo de esa forma? Dale. Y Manol Rodríguez, bienvenido, querido amigo. Una eminencia. ¿Cómo están? ¿Qué haces, Ima? Ay, mejor que nunca. Muy, 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 muy óptimo, muy óptimo. Muy bien. Qué bueno también. Sí, mejor que nunca. Tipo, nunca estuviste mejor que ahora. ¿Cogiste, Rey? Cogí. Bastante bien. Tomé falopa. Qué bueno. El fin de un rockstar. No se te caen los anillos. A ver si te caen los alajas. Ahora me quité una, pero venimos muy sólidos, mirá. Che, Ima, lo lindo que es el del índice izquierdo, me vuelvo loca directamente, ¿no? ¿Eheredado de la abuela? ¿Este de acá? Sí. ¿Este de acá? Sí. No, mi amor, lo compré en Nueva York. ¡Amor! ¡Qué abuela! Yo no necesito ninguna abuela. ¡Qué abuela! ¡Qué abuela, boludo! Son mías. Son mis joyas. ¿Cómo se dice en inglés? Siempre me gustó. Jewelry. ¿No? Jewelry. Ah. Rings. No, esos son anillos. Anillos. Ah, alajas. Eh, alajas. Alajas. Te cuento una muy de, 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 de niño, de... De niño. No, no, de San Isidro. Bueno, le digo de, de no ciudad. De niño rico. Ok. Ya amo que no era de la ciudad. Es que no, porque puede vivir también en, 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 en Pacheco. De niño privilegiado. Ok. No. Bueno, de un niño que nació en San Isidro en particular. Que no nací en la ciudad, boludo. Así yo ya lo dije. Ok. ¿Vos crees que no es la ciudad de San Isidro? Puedo terminar y después me dicen si estoy bien o mal con lo que quiero decir. Sí, dale, a ver, a ver, a ver, me gusta. Viste cuando vas a Nueva York y decís tipo, no, no sé, el Empire State o, uh, algo que reviste muchas veces en películas o en la tele y lo ves en persona. Cuando yo vi Leyva Joyas, me comí terrible flash la primera vez que vi Leyva Joyas. Y aparte conecté casi esquina puerredón, como que, todo, corriente, escena, casi puerredón, Leyva Joyas, la foto de memoria, flasheé. Fue como realmente Santi. Así que muchas gracias por acompañarnos en este segmento, Leyva Joyas. Obvio. Gracias, Leyva Joyas. Cuando ves Cabildo 500 en la esquina es como, claro. ¿Se acuerdan de Cabildo 500? Sí. ¿Cuántos años vividos? La esquina de mi terapeuta. Mirá vos. Sí. Mirá. Qué suerte que tenés, ¿eh? Qué suerte. Siempre lo había apagado. Igual, si los que conocen Cabildo 500, nunca se apaga. O sea, siempre está como prendido todo. Pero sí, fue como ver Cabildo 500, pero más chiquito con... Me vuelvo loca, no. Con Leyva Joyas. Un gran momento. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo momento, ¿eh? Cuando no conocías nada. Qué bueno. Me das una ternura. Sí. Me dio mucha ternura. Es verdad, igual a veces pasa que lo ves acá. También algo que me sigue pasando en las zonas de colegiales, Palermo y que a Sophie ya no le debe pasar más. Pero es cuando dos partes de la ciudad las podés conectar y entendés que están a dos cuadras una de la otra. Cuando arrancás a conectar la ciudad es increíble. Viste, quedás por una calle, doblar. Te sentís realizado, ¿viste? Sí. ¿What? Te vas destrabando capas de tu cerebro para mí. Puede ser con colectivos o con caminos y lugares, ¿viste? Son las dos cosas. Bueno, yo de chico entendía perfecto cómo ir de mi casa a Polka. Vamos. Y por otro lado, de mi casa a Vorterix. Bueno, sí. ¿El día que entendés que están a dos cuadras? Claro. Yo no puedo creer. Yo discuto con el Fallon que se acaba de mudar acá cerca. Que él agarra uno, él va por avenidas. Y es como, amigo, estás en un barrio que podés ir por adentro de tu casa. Llegás en dos segundos. Obvio. Y el tipo no, va a Álvarez Tomás y va por Álvarez Tomás. Vos también venís a la radio por un lugar que no es el lugar de tu casa. Así que ya no tiene sentido. Sí. No tiene sentido los caminos que yo agarro y lo sé. No, pero por ahí uno se siente más cómodo haciendo eso. A mí me pasa que por ahí tengo que ir para cada lado. Y en vez de agarrar una avenida más corta, por ejemplo, en Maserat tengo, qué sé yo, Cabildo o Balvin, voy por, no sé, Libertador, que me queda, entiendo más, ¿entendés? O Lugones. Pero para, eso es de entender mucho. Primero, eso es de entender mucho. Segundo, acabo de entender que a Balvin le podemos decir J Balvin, chico. Yo le decía a Balvin. Quedé como un chico, apenas me mudé a caer. Yo le decía a Balvin. Yo le decía a Balvin. ¿Y es por J Balvin? Claramente. Y yo no pensaba que era por J Balvin, pero dije, ¿por ahí había un Balvin? Tenemos Calabrini, J Balvin. Mirá las calles de Buenos Aires. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me pasa mucho. Enrique Martín se llama Enrique Martínez. ¿Y hay una que se llama así? Sí, acá dos cuadras lo hablamos el otro día cuando jugamos a lo de las marcas. ¿Pero se llama Enrique Martínez? Sí. Ok. Por ahí me fallo lo que le pasa, que es lo que me pasa a mí a veces. Sí. Que es que si estoy en un lugar donde me tomaba colectivo por ahí, yo agarro el camino del colectivo. Eso es increíble. Eso es increíble. No, no, eso es un error. Es un error. Porque te comés todos los colectivos, te comés. Sí, y en Calvillo te metes en el... En el Petrobus. Claro, sin querer. No, sos un pelotudo. Yo estaba siguiendo el 152. No, pero me pasa mucho que me dicen, ¿por qué ganaste este camino? Es porque aprendí a venir con colectivo y vine por acá. Me hace así el cerebro cuando lo veo llegar. Santi, digo, no entiendo. Si tu casa es para allá, ¿por qué venís de acá? Por ahí un día venís de otro lado, pero no podés... No, mi casa es para allá. Igual es para la gente ni lo va a entender. Mi casa es para allá y yo vengo de allá. ¿Vos por algún motivo llegás al MAC y podrías estacionar en el MAC o no? Pero para ir estacionar en el MAC tengo que cruzar... Ah, o sea, vos no lo hacés si no... Si no, ¿cómo? ¿No te pasás de las cruces de Álvarez Thomas, ponele? Si no quiero estacionar en MAC. Si no quieres estacionar en MAC. Ah, ok, pensé que eras más chiquito entonces. Es solo... Sos más grande de lo que me gustó. Es solo cuando quiero ir para MAC. Igual nada, el verdadero apropiarse de los lugares es eso. Para mí cuando estás de vacaciones un poco te pasa lo mismo. El primer día estás en el pueblillo, tipo... Qué lindo sentirse New Yorkino por entender dónde está la Starbucks donde desayunas a la mañana. No, claro, bueno, pero también te puede pasar en pipa en Brasil, no sé, viste. Te puede pasar en cualquier lado. El primer día estás como un pelotudo y después es tipo, al tercer día es... No, de la plaza principal, dos cuadras. Pero no vayas a ese café que no está muy bueno. A una cuadra hay otro. Te atiende Ernestina Divina. Iban tres días de vacaciones. Pero sentís más. Pero es un poco esa. Yo al principio de Nueva York y la dos estás en el Central Park. Y es... Son 10 kilómetros. Ah, es gigante, ¿no? Y le digo, ¿dónde está el lago? Lo mismo, el lago es igual de grande, pero lo asusto. Qué loco. Obvio. Me encanta. ¿Dónde está el hotel de mi poro Angelito, boludo? Ah, bueno, ahí sí. Cerca del Apple Star. Cerca del Apple Star. El chico sabe mucho. Hay mucha gente... No, yo no sé nada de Nueva York, pero entiendo que la gente que va mucho a Nueva York... Sabe mucho. No, es como Milamar. Es muy fácil de entenderlo, si entendés la lógica de Nueva York. Lugares de los que sabes mucho. ¿Ima? Nueva York es mi caso, o sea, sé bastante. O sea... ¿Cuál es la lógica? Porque tiene una lógica en Nueva York. ¿Cuál es? No, la lógica son... Son... O sea, son todos... Son todos subtes. Primero, ricos. Y después son todos subtes que van como del norte para... O sea, downtown y uptown. Uptown sería el norte y downtown sería el sur. Entonces, constantemente es X línea, tipo, no sé, línea D, en este caso, ponele para hacerlo, para argentinizarlo, línea D, uptown. Entonces, en vez de decir Congreso de Tucumán, dice downtown. ¿Se entiende? Entonces, vas para abajo. Y en vez de decir obelisco, dice uptown. Y casi no hay doble mano. ¿En las calles? Sí. Ah, mirá. Casi todas tienen un sentido. Hay muy pocas que van. De hecho, la avenida Broadway también. Y aparte tiene números. La quinta avenida. Claro. Y eso es como Miramar. Son todos números. Amo comparar Miramar con Nueva York porque tiene un punto de comparación. Y como La Plata también, ¿por qué no? Igual sí. Y como La Plata. Es 8 y la 58. Entonces, ya sabes, es la avenida 8 con la 58. Pero La Plata, viste que tiene diagonales. Sí. Miramar tiene menos. Claro. Y Nueva York, obvio que tiene, pero digo, hasta el centro de París. La diagonal que tiene es Broadway, que es la avenida de Times Square, digamos. Si la habremos caminado. Ahí fue cuando me metieron en la... Barrios argentinos que conozcan mucho. Yo te digo una cosa. Palermo viejo. No, pero pará. Palermo, a mí me pasa algo con Palermo que... O sea, voy mucho por ahí, pero no me acuerdo cómo siguen las calles, ¿entiendes? O sea, sí Fitzroy y todas esas. Pero después la que es Honduras, Nicaragua, no sé cómo siguen, ¿entendés? No, yo Palermo todo es por locales. Bueno, sí. Pero siguen cerrando y cambiando todo el tiempo. Eso es difícil. Sí, me mata. Tenés que elegirte de ahí, local de toda la vida. El local de Malavia, que ya sabes cuál es. Exacto. El local de Malavia. Pero sí, no te olvido. Sé cuál es Fitzroy y sé cuál es Niceto y sé cuál es Córdoba. Ah, muy básico, pero bien igual. No, eso sí. Juan B. Justo. Y Juan B. Justo. Qué loca Juan B. Justo, que va por tantos barrios. Sí, y yo me la confundía con... Sí, con Luz. Juan B. Justo. Ah, no me la voy a acordar. Una que está ahí en San Isidro, que me la confundo siempre. Y queda como aquí. Juan B. Justo. No, esas, las avenidas, sí. Bien. Vicente López, puede ser Martínez, puede ser Florida. Ah, parro, me conozco mucho. Barrios que te conocen, que tipo, te tiran cualquier parte del barrio y te resolvés bien. Y en once estuve dos años. Bien. Pero también once. Hay mucho por conocer. Tucumán y Pastel, ¿se unen? Yo creo que me conozco todo. Ah, que en calles... Durísimo. 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 No, imposible en calles. No, yo soy tipo, no sé, Núñez, que viví un montón de tiempo. Yo creo que me tirás. Las calles por ahí, no me acuerdo exactamente el nombre, pero me recontraúdico. ¿Qué sensación la de cuando entendés que si me soltás acá, realmente no sé cómo volver a mi casa? Pero no te pasa nunca en Buenos Aires, ¿no? Siempre va a ser... Más o menos, claro, sí. Y acá sí lo podés preguntar. Sí. Pero en lugares, bueno, cuando viajás o cuando estás solo y viajás, que decís... No tengo idea, digo, me quedo sin batería ahora y yo no tengo idea cómo resolver. Cosa que también a veces pasa y terminás resolviendo de alguna manera. Pero allá en China, en lugares cuando no podés ni hablar, es... Debe ser re frustrante igual, boludo. Perderse. Sí, en un lugar que no entendés cero el idioma, por ejemplo, China. O sea, te caes un lugar, más o menos, ubicás del súper a la farmacia. O de tu hotel a la farmacia. Pero después es como salir de ahí y ¿qué haces? ¿A dónde vas? Bueno, hubo una vez que en China, con Jessy, estuvimos siempre juntos todo el viaje. Sí. Porque medio que necesitas contención permanentemente. Sí, sí, sí. No podés estar solo. Yo me pregunté por un shopping de marcas caras. Sí. Y me dice, el pie me dice, ¿qué consideras caro? Le digo, Adidas y me dice, te amo. O sea, ¡sal latino que huele, amor! Dice, no, Adidas no lo considera caro. Entonces terminamos yendo a un shopping, pero era más bien turista, porque todo era demasiado caro. Entonces yo en un momento me aburro, porque en un momento te aburrís. Obvio. Al cuarto precio. Igual está bueno. Sí, pero este pantalón, 250 mil pesos. Sí, no, obvio, no lo podés comprar, es para ver. Jaja, fotogrupo. Esta campera, 500. Y voy a decir, para abajo. Es gracioso, es gracioso porque toda la gente que va va empilchada con trajes o con zapatillas Gucci, y vos estás de turista, con un jogging de las tres horas, la mochila toda abultada así gigante con un montón de cosas, un gorrito, lentes y una cantimplora. Entonces es como... Este pantalón cuando sale. Exacto. En un momento yo le dije... Disculpa, ¿puedo llenar la cantimplora en el baño? ¿Viste? El termo. Se puede. El agua del baño. Pero aparte es como que en esos lugares no te dicen, no, Flago, vos no podés entrar. O sea, entras igual. Obvio. A ellos no les importa. De hecho, a mí me pasó en Nueva York, en la 5ª avenida, está Luis Vuitton. Entra en Luis Vuitton para hinchar los huevos, pero los chabones te tratan como si fueras un duque. ¿Por qué sé yo? O sea, los chabones no perjuzgan en ningún... Yo creo que también hay marcas como esas que son tan, 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 tan famosas que les debe pasar que gente que no responde al estereotipo entre y compra porque pasa, porque es un clásico, porque en realidad lo que nos sorprende es como lo que tenemos en la cabeza de nosotros, pero obvio que debe pasar que gente como nosotros va vestida a Prada y se lleva tres camperas de 10.000 dólares, ¿entendés? Olvídate, que justamente les debe haber pasado y deben haber quedado como el orto y deben tener esta política de se trata todos por igual, el que compra bien y el que no, no va a volver y listo. Exacto, exacto. Pero cuestión que en este shopping de marcas que yo ni conocía, no había Louis Vuitton, no había Armani, no había Prada, eran otras marcas, le digo a Jessie, escúchame, amiga, yo me voy, le digo, porque no, 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 me aburrí. Listo, me fui. Y me fui, me tomé un, ¿cómo se llama el lugar allá? Didi, y me fui al hotel. Después venía Jessie, que me llama, llorando. Amigo, amigo, no sé qué, pensé que me iban a secuestrar. Claro, porque estaba sola en China de noche, que aparte para ir al hotel pasabas por una plaza inmensa que decís, este país es que tiene poder, guacho. Y el pibe le pone, el conductor, le pone el traductor y le pone, ¿te puedo decir algo? Y le pone, ¿te puedo decir algo? Y Jessie le pone, le dice, yes, oh yes, y le pone, sos muy linda. Ya está, el nivel de paranoia de Jessie. Estoy violadísima. Estoy en China, no puedo hablar con Santi. Igual sí, obvio. Me separo una vez, adentro de un auto con un pibe que habla chino. El pibe al final terminó, nada. Quedó ahí. Sí, quedó ahí, la llevó hasta donde estaba yo y no sé qué. Pero claro, cuando llegó reasustada, claro, porque estás como en la mitad, ahí te das cuenta que estás muy lejos de tu casa. El famoso regalado. El famoso regalado. No hay más regalado o regaladín que estar en China siendo argentino. No importa cuándo leas esto. O sea, la verdad es eso, amigo. No importa, no importa. Es eso, la verdad. ¿Cuál fue el país que menos entendiste? India. ¡Ah, listo! ¡Obvio! Nada, no entendía nada. Me cansaban a ocho manos, amigo. Y nunca logré, por más de que estuve dos meses, que es poco tiempo, pero bastante. Es bastante. Nunca lograba. Es un montón. Sí, es un montón, pero cuando estás ahí te das cuenta que no es un montón para saber. Sí, te pasa volando. No, no, no sabes nada en un punto. Y ahí hacías lo que querías, al punto de que ponele, había un tongo que yo no lo conocía y que no me lo explicaba la Lonely Planet, que es lo que miré antes de ir, porque no había mucho tampoco en internet ni nada ya. Fui en 2010 igualmente. Era que, tipo, pasaba mucho que vos te subías a un rickshaw, que era un autito, y que vos decías, llévame a tal hotel. Y el tipo te decía, no, ese hotel cerró. Vamos a este. Y claro, el rickshaw tenía un tongo con un hotel y te quería llevar a su hotel, así cobraba comisión y vos nunca ibas a ir. Pero así miles. Y que tenías una reserva o un hotel que ni siquiera iba. No importaba, no importaba nada, vos no decidías nada. Capaz si yo era más, iba con otro estilo de viaje, yo no iba con reservas ni nada de eso. Por ahí el hotel mismo se encargaba de llevarte, pero yo había buscado uno en una guía que me gustaba. Fui de forma austera. Ok. No fui, tipo, a tomar taxi ni esas cosas. Hasta que entendiste que te estaban descansando, ya te habías vuelto. Hasta que entendiste que te estaban descansando. No, claro, tardás una banda, tardás una banda, una banda, una banda. Pero, sobre todo, lo que sí había de bueno en India es que a la gente le parecía que yo era una actriz increíble, que era la persona más bella del mundo. Que era una yuglara en vida. Cuéntanos un cuento, Santi. Pero te ponían bebés encima todo y eso sí hacía que, tipo, había una buena predisposición para enseñarme cosas. O me pasaba otra que, por ejemplo, me puse anillos en los pies. Yo ya tenía un anillo en el dedo del pie. Pero me compré otro en India y me puse otro en India. 2010. 2010. Y entonces me puse los anillos en el dedo del pie. Yo, chocha, todas en India tenían anillos en el dedo del pie y de repente los indios no son disimulados. O sea, ponele que Santi tiene algo raro y vas a verme a mí haciendo como... Cero disimulación. O sea, nada. Y entonces de repente veo que se reían y me apuntaban los pies. Y yo dije, ay, ya veo que hice mal todo. Soy la apropiadora cultural de estos anillos. No conocía el concepto todavía. No. Y de repente se rían, se rían, se rían. Le digo, bueno, dale, cuéntenme qué pasa. Me dicen, ah, que sos tarada. Los tenés en el dedo que es de peltuda. El dedo de genia total es el de al lado. Pero bueno, y así mi cosa. Haberlo sabido antes. Y yo eché a tomar una tarada con el anillo en el dedo equivocado. Pará, el fashion tiene una historia increíble. Me gusta. Sí, fashion. Pensé que me iba a girar y estaba el fashion dispuesto a contarla. No, no, no. Te la recuerdo y vos la contás. Por ahí la entendí más la realidad. Sí, no, yo no. Que en un lugar donde está el fashion, Vietnam, vos estuviste en Vietnam, a uno de esos lugares te compraste un gorrito así normal y de repente el mismo presidente. Todos te venden, todos te venden como el, que es como el típico que te cubre todo así, ¿no? ¿Ubicás el de paja? Yo me compré uno que tenía una hojita, era igual a todos, a cualquiera que haya en todo el sudeste asiático y tenía una hojita como pegada, como si fuera una hoja de verdad pegada. Y yo te estoy hablando de cada media cuadra alguien venía, se me acercaba y me decía. ¿Dónde la conseguiste? Todos me preguntaban de dónde sacaba yo eso y yo veía a todo el mundo con la misma, pero nada más a mí venían y me lo... ¿Eso? Pero con una hojita pegada. Le pedían probárselo. Le pedían probárselo, lo miraban y yo no entendía por qué, para mí tenía una maldición, algo tenía. Pero boludo era más fácil que la gente que lo quería. Nunca jugó por qué, nunca entendí. Claro. Pero que tenía un gorro Louis Vuitton de Vietnam que yo no tenía ni idea de todo el mundo. Lo compás era en un mercado. Claro. ¿Entendés? Pero es lo mismo que la gente que lo quería, vaya a un parque y agarre la hoja. Era ese pasón. Exactamente ese. Ay, ese ni bueno, porque yo siempre tuve intriga por esta historia del fashion. Alguien, si alguien sabe por qué es más especial ese que otros... Le podemos preguntar a Bonerense de última. Ok. Por si nadie sabe de los que está escuchando. Porque el tema, lo que a mí me impactaba en la historia es que todos le pregunten por el gorro, que lo venden ahí. Claro. Tipo, vayan a verlo al local y de paso compren, boludo. No sé. Me gusta mucho eso a mí, igual. No entender una mierda, boludo. No entender nada, no entender nada. Pensar que estás en otro mundo, ¿viste? Por eso, cuando... Ahora volvemos a lo mismo. Estar perdido en Nueva York es estar casi perdido. Porque por lo menos Nueva York queda en la mitad del mundo que entendés vos. Obvio, pregúntale a Macaulay Culkin. ¿Por qué? Porque se perdió en Nueva York. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo ser Macaulay Culkin y perder la sesión en Nueva York. Estamos acá reunidos, no sé si para hablar de Nueva York, pero sí sé que lo estamos para jugar al genial o caca. ¿Están para un rapidito? Se pica. Of course. Genial o caca el monopatín. Diarrea, canto a la vida. ¿Cómo lo sienten? Claro, cuál. Depende de cuál. Bueno, el monopatín que elegimos acá en la loche es uno muy especial. Es un monopatín muy loche, también por decirlo de alguna forma. Y es el que les voy a mostrar a continuación. ¡Uh, sí! El común. Sim, motor. No. Ah, no, entonces no. Tiene, tiene. Yo creo que tiene motor. No, no. ¿Tiene motor este? Que es común. Este no. No, no, este tiene motor. Gracias, gracias. Me intentaste cuidar. Ah, este tiene motor. Me intenté cuidar. Este tiene motor. Ni se ve. Tan bueno que ni se ve el motor. Mirá, si tiene motor, yo te voy a decir que es lo mejor. El mejor vehículo del mundo es este. Real. O sea, canto a la vida, pero lejos. Yo anduve en uno de estos en Barcelona, que un amigo se lo compró allá. Nunca acá, ¿no? No, nunca, jamás acá. Nunca se lo compró allá, me lo probó. La gente que lo tiene acá, ¿no? ¿Cómo? No, nada. No, jamás. O sea, ninguno de mis amigos lo tiene acá, ni paro. Sí, en realidad sí, porque yo tengo uno y más, ¿sabés qué te estás enterando ahora? En realidad no lo tengo yo, lo tiene mi viejo. Sí, mi viejo tiene un monopatín eléctrico, por ejemplo, casi muere. Tipo, mi viejo estuvo en coma un mes, más o menos, y no sabíamos por qué era, y era por el monopatín, chicos, porque se cayó andando un monopatín, el estúpido. ¿Joda? Sí, te lo juro, boludo. O lo quiero, tipo, si no lo usa, lo voy a ir. Pero dice, pero estaba guardito, olvídate. Yo estoy bastante en contra de los monopatines. Es súper peligroso, está bueno, es súper peligroso, va muy rápido. Realmente. La gente no usa casco, por lo general, y eso obviamente incrementa los riesgos. Y de la familia recomiendo mucho la bici eléctrica, que no es lo mismo que la bici a motor. No es la bici que hace... Es una bici que vos pedaleás como dos veces, y con ese micro impulsillo ya aprendiste una onda de la vida que hace que pedale sola, digamos. Ok. ¿Se entiende? Para mí el monopatín eléctrico es genial, porque mi padre casi muere en uno. Si no, lo pondría canto a la vida. Ah, para mí es caca. ¿Por qué? No sé, boludo. Me parece una girada. ¿Te parece, boludo? No importa que... No, estás completamente loco. Porque podría ser también. Boludo, es lo más fácil e increíble del mundo. Primero que en estas cosas... Ay, señora. Pero la gente también es bastante boluda, mirá lo que hace. Bueno. Mi papá anda mucho mejor que eso, eh. Eh, prefiero la patineta, en todo caso, que el monopatín. Eso es cierto. Me es más fácil, tipo, manejar todo el equilibrio de mi cuerpo, así, ubicás las dos manos adelante. Sí. Y me hinchó los huevos. Ahora por el COVID frenó, por suerte. Pero están todos con estos monopatines en Palermo, boludo. Nadie usa casco. Llega a 30 por hora el monopatín. Te ponen multa en Nordelta, ¿viste? Para que entiendan. A 30 por hora llega. Y... Es increíble. Va, no sé. No sé, me parece muy... O sea, no digo diarrea, digo caca, porque la patita me simpatiza. O sea, amo que tenga para ponerle la patita. Sí. Me vuelve loco. Solo... Ay, es que así me la puse yo aparte. Así, Litt, te la pusiste vos. Y es cuando te... Sí, sí, contra el asfalto. Es carísimo esa parte. Sobre el helado de chocolate con almendras, ¿qué opinión tienen? Canto a la vida. ¿Qué es este helado con almendras puestas después? Sobre el helado. Son cucarachas. ¿Qué es eso? Igual, claro. Esto ya tiene mucha relación. Le mandas encima la almendra, el pueblo lo pide. A ver. ¿Vos cómo te llevas con almendras en el chocolate, Ima? ¿Qué? ¿Cómo te llevas con almendras en el chocolate? Qué sé yo, es raro. O sea, voy a decir caca. No es que me disguste por completo, pero es raro. Es como que siempre, cada vez que como chocolate con almendras, se me queda trabadito algo todo el tiempo adentro del diente. Y es incomodísimo, pero incomodísimo. No me disgusta, pero no sé. Prefiero, si lo evito, lo evito completamente. ¿Sofi? Te veo a vos. Canto a la vida, me gusta todo. Muy bueno, este plano. Uy, qué rico plano. Eso sí es un chocolate con almendra. Es un film de Tarantino, mirá lo que es. Claro. Ah, sí, sabés cómo me lo comenté. Después le va a presentar una peli acá en la del Oye. Sabe mucho de cine y si él dice que esto es un film de Tarantino, es un film de Tarantino. ¿Viste la peli que tenías que ver? Sí. ¿De qué se trata? ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Al final, ¿qué pasa con Hugh Grant? De un pescado que se pierde en el mar y el papá lo busca sin parar. No, Nemo no es. No, pelotudo, no. Hugh Grant es Nothing Hill la que tenías que ver. No la vi. Oh, Dios. Perdón. ¿Vos sí me hiciste la columna de Nothing Hill que tenías que preparar para hoy, por lo menos? Sí, claro que lo hice. Muy bien. Lo hice pensando en que Santi le iba a ver y me iba a después dar una devolución. Y para nada, en absoluto, me voy a quedar con las ganas. Sos un llorete de persona. ¿Oíste? Estúpido. Genial, Lucaca, el chocolate con almendra. Qué triste, no, 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 para mí es un canto de la vida. Perdón por lo de Nothing Hill. Eso que viste Relatos Salvajes ahí. Me interpeló más de lo que pensaba y esperé a verla en otro momento. Pero sí vi una muy buena que está en la empresa que también lleva paquetes de acá para allá. Y también hace... Sí. ¿Prime? Sí, por preservativo. No, no, no. Bueno, en la otra plataforma que está haciendo la que le compite a la que ya conocemos todos. Sí. Agachón. Sí. Es un Pikachu. Ay, me pasó lo mismo ayer, no me acuerdo el nombre. Agachón, Rime. Besos prohibidos, besos secretos, besos... Francesa es. Mirá. Ay, nadie la... Me pasó lo mismo ayer, nadie la vio. Toma. Es un chabón que en el colegio... Ya la estás diciendo mal el título, se imagina. Claro, por eso siempre... Cuéntanos si lo voy a agarrar. Un chabón que en el colegio se hace viral una foto, que él le da un beso, se pone un pibe a una fiesta. Sí. Pero no se ve con quién chapa él. No la vi. ¿No la vieron? No. Muy buena. Si querés, hacete una especial para la semana que viene sobre esa. Es francés, amor. Hacete una de estas también. Reels de Instagram. Genial, caca, diarrea, canto, a la vida. ¿Qué opinan de esta tendencia en nuestro país? Menos tendencia que Snapchat esto. Ahora, boludo, vos reíste una cosa. En los Reels, mis Reels, subí cuatro. Todos los que subí tienen arriba de 500.000 reproducciones, boludo. Pelotudo. No se entiende. Tarado. Esto es así. Y se entiende que Instagram está haciendo todo para que usemos los Reels y el que lo use se va a hacer popular como en TikTok. El pico de Nicki, Nicole y Trueno, el reel del pico de Nicki, Nicole y Trueno, que es como que se besa muy raro igual. Porque tienen las caras de... ya las manejan apoyadas y de repente es como que él hace... y la besa. Lo vi tantas veces que me lo hace de memoria ese reel. Ok. Yo no... ya lo voy a usar, pero no sé todavía cómo. Ok. Es un TikTok en Instagram, ¿no? Sí. Lo que tiene... Ese es tu primer símbolo de adultez. Sí. Lo que tiene TikTok aparte es que tiene muchos seguidores. La gente se hace más famosa en TikTok. Sí. Entonces entiendo que Instagram está haciendo algo de algoritmo, logaritmo, no sé ni cómo se dice, para que los Reels tengan ese mismo efecto. ¿Entendés? Sí, pero fíjate que en TikTok vos podés tener un palo de seguidores, pero si subís un video que es una mierda, tiene tipo 500 likes, en vez de tener 20.000, no sé. ¿Entendés? Sí. Es como si seguís haciendo videos que están buenos y se siguen haciendo virales. No, pero en general... ¿Te acuerdas cuando arrancó Instagram o Twitter, que era como tal persona tiene más seguidores que tal famosísimo? ¿Te acuerdas que pasaba eso? Sí. Que ya no pasa más, porque de repente los famosos también se pusieron Twitter y Instagram y tienen más seguidores que son celebrities. Sí. Y en TikTok hay pibitos, hay un pibito que baila, por ejemplo, que lo único que hace es bailar un paso que la rompe, y tiene 17 millones de seguidores. Tini tiene 14 millones. Siendo la persona con más seguidores de Argentina, después de Messi. Sí. ¿Entendés? Y este pibito, vuelve a pasar esto, este pibito que nadie conoce, tiene... Claro, se repite el patrón. 17 millones de seguidores, es como... te volvés mucho más famoso en... Sí, claro. Pero por ahí menos celebrity, pero más famoso en TikTok hoy en día. Y creo que por eso es que los Reels miden tanto, porque están buscando lo mismo. Se los deben proponer mucho más. ¿Soy Merakio? ¿Soy Merakio tirando detrás de escenas de las redes? ¿Sabés qué? La dejaría acá, de lo bien que estuviste. Ay, lo voy a pagar el fin de semana. Me está jodiendo. Sí. ¿En dónde? ¿La calle? Cruzarse un compañero de laburo en el fin de semana. La vida es eso, es otra cosa. Quédense con Ima Rodríguez, que ahora nos va a hacer un especial de Notting Hill, que te va a hacer enamorar, bebé. Claro que sí, porque hay películas de amor más lindas que esa, creo que no. Generación Perdida.